El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que las empresas han actuado con valentía y determinación en una época de constante cambio. Para destacar en el mundo de hoy, para lograr un cambio se requieren más que buenos deseos. Solo con innovación, productividad y sustentabilidad podremos consolidar la cultura de la calidad en las empresas mexicanas y hacer de México una nación más competitiva. Durante la vigésima octava entrega del Premio Nacional de Calidad, el primer mandatario destacó los beneficios de las reformas estructurales. Gracias a las reformas estructurales, hoy es más fácil abrir un negocio, contratar al personal que mejor se adapte a las necesidades de la empresa y obtener un crédito accesible para crecer y competir. En la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Peña Nieto sostuvo que esta es la ruta en la que se debe mantener el país. Con información de Araceli Rivera, Notimex.